Bueno, y aquí nos estamos alistando para irnos a pasear al desierto con los hotitas de mi hermano. Así que ya les estaremos comentando un poquito más tarde cómo nos fue. Estamos aquí con la sobrinita, mi bella Sofía. Hola Sofía. Hola. Dice hola. Hola. Bueno, ya lo dijiste. En todos modos, vamos a editarlo. En todos modos, estamos acabando de salir. Adiós.